¡Suscríbete! Si a ti te gusta bailar, pues ponte a bailar Me pongo a bailar Si a ti te gusta gozar, pues ponte a gozar Poneme a gozar La gente que es caridosa, ya quieren pensar Y en mente tienen un paso pa' impresionar ¿Cómo fue? ¡Seguilo! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguime el paso! ¡Seguime el paso! ¡Seguime el paso! ¡Ay, ay! ¡Que yo no me canso! ¡Que yo no me canso! ¡Que yo no me canso! ¡Ay, ay, ay! ¡Seguime el paso! ¡Seguime el paso! ¡Seguime el paso! ¡Ay, ay, ay! ¡Que yo no me canso! ¡Vamos a ver! ¡Stop! El pueblo porque es piloso se la pilló Este ritmo sencillo, la gente alborotó Ya quieren probar, ya quieren probar de verdad Esto es duro, zapato blanco actualizado Esto es salsa urbana, papá Este es la parte de la gente que es piloso ¡Ay, ay! ¡Seguime el paso! ¡Seguime el paso! ¡Seguime el paso! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Ay, ay, ay! ¡Que yo no me canso! ¡Poco! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Seguime el paso! ¡Construido! 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 Oye FM, usted está solo hijo, el regonero urbano, este es tu ser turbana Con cuido, con cuido, con cuido, eh, como, 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 eh, Maraca, Maraca, Maraca Ay, 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 seguidme el paso, que yo no me canso Ay, ay, pa' arriba, pa' arriba, ay, ay, palita, bolita Ay, ay, pa' arriba, pa' arriba, ay, palita, bolita Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Ay, 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 seguí el paso